Más de 2.500 millones de pesos ha destinado el gobierno a través del Ministerio de Agricultura para socorrer a productores agropecuarios afectados por el huracán Fiona en las provincias este y noreste del país. Estas declaraciones son ofrecidas por el Ministro de Agricultura. Vamos a preparar 800 kilómetros de caminos vecinales, 200.000 tareas de tierra preparadas gratuitamente, semillas gratuitas, siembra para la bichuela, siembra para las hortalizas. Todos esos frutos menores de corto plazo los vamos a incentivar, los vamos a replicar, a reproducir con más de lo que fueron afectados.